¿Cómo se llama? Usulután Y tuvimos la oportunidad de conocernos por internet Y grabamos esta hermosa canción Y por ahí vamos a estar firmando el video en estos días Así que estén pendientes Prince 06, Starly Por primera vez Colombia y El Salvador juntos Esta canción se llama Ahora no sé ¿Listo? No me más calento El tiempo pasa y muero por dentro Y que después de ese momento Desaparece y que se abra Y ahora no sé Como yo le voy a hacer Para olvidarme de usted Esa noche le va a hacer Tal vez reiré sin un ser Como yo le voy a hacer Para olvidarme de usted Esa noche le va a hacer No, 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 no Disculpa el atrevimiento Si te llamo y si te molesto Pero me siento confundido en mis sentimientos Después de ese tequila No te vimos y no te probamos Cuatro veces acabamos Y no puedo negarlo Listo como te meñaba Cuando te daba y cuando mi nombre gritaba Si supiera que me robaste los pensamientos No sé si lo recuerdas como yo Mami Lo que tú hiciera Lo que tú hicieras revertir Y si lo mismo estás sintiendo Y como un loquito Por eso me he quedado distraído Pensándome en las cosas que me decían así Y ahora no sé ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer sin ti? Si tu recuerdo me persigue en un fantasma Y no me deja dormir No me deja que ahora No sé ¿Cómo le voy a hacer sin ti? ¿Cómo le voy a hacer sin ti? ¿Cómo le voy a hacer? Para olvidarme de usted Esta noche le voy a hacer Si dices que, 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 que Solo tengo el recuerdo de tu silueta De nuda Tirao los dos en la cama Haciendo mucha locura Y en la locura de ser Demorando tu cuerpo Te llevaba hasta la luna Bándote solo un denso Y ahora no sé ¿Por qué te fuiste mujer? Si hasta mi cama ya te extraña Y yo te quiero tener Y ahora no sé ¿Por qué te fuiste mujer? Si hasta mi sábado en mi cama Y yo te quiero tener Y ahora que No estás aquí Si me extraña con tu cuerpo Mujer Quiero tenerte junto a mí Y yo te quiero tener Y yo te quiero tener Tal vez ni ni si no sé ¿Cómo yo le voy a hacer? Para olvidarme de usted Esta noche le pasé Mi gente Un aplauso fuerte ahí Para el rey Y yo te quiero tener Y yo te quiero tener